Bueno, señores, como le dije, hoy tenemos aquí en el estudio una grata visita de una persona que cuando estaba en campaña, el día de las elecciones, me dijo que cuando él ganara las elecciones, el primer programa que iba a ir era al de William Rodríguez, pero parece que estaba como asustado y no quería venir por aquí, no había tenido la posibilidad, pero ya está con nosotros, aquí está, señores, el alcalde de Villa Altagracia, José Miguel Méndez, le dicen Luis Pavolo, para poderlo conocer tiene que ser así, si no es Luis Pavolo, no hay para nadie. ¿Y qué es José Miguel? Saludos, ¿y cómo está usted? Yo estoy bien, William, ahora que te veo y... Pero tiene una camisita, una camisita muy bonita, eso es lo que hacen en el ayuntamiento. Eso sí, la camisa la hacen allá. Pero a usted le quedó como chiquita esa, usted le quedó... Ahora cuarentena, que me está echando de ir. Ay, 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 Luis, un nuevo estilo este de andar con una camisa, eso fue Gonzalo. Eso fue Gonzalo. ¿Gonzalo le enseñó esa parte? Sí, a muchos alcaldes, a muchos encargados de instituciones, ministros y administradores. ¿Por qué vuelto será que no había venido a cumplir el compromiso que usted anunció en la campaña? No, fíjate que después de la campaña surgió este tema de la pandemia, donde nos recogimos todos. Y pese a que hoy tenemos menos miedo que cuando había menos coronavirus. Porque hoy hay menos miedo. ¿Sabes que cuando empezó, todo el mundo se mandó corriendo? Y habíamos menos infectados, ahora hay más, y tenemos menos miedo. Mira qué cosa. Digo una cosa. Dicen que el ayuntamiento no está haciendo nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está cerrado el ayuntamiento? Eso de que dicen, habría que ver quién lo dice. Porque nosotros recientemente hicimos unas mediciones donde el 85% del pueblo de Villagracia está conforme con lo que hemos hecho. Y porque hemos recibido, tú sabes, en medio de una pandemia, no es que nosotros debemos de hacer más. Yo estoy claro hasta ahí. Pero eso de que dicen, hay que ver quién lo dice. Yo lo único que puedo aquí decir y confirmar, y es algo que yo lo decía siempre, es que cuando Luis Pavolo está, se cumple con el calendario de recogida de basura. Ah, eso sí. Aquí están recogiendo la basura. Por aquí pasa el camión todos los viernes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Sigue privatizado el servicio de recogida de basura en Villagracia? Sí, nosotros la encontramos privatizada. Renegociamos con la compañía, porque el monto era muy alto para la alcaldía. No que todavía va alto, pero es alto. Era un millón trescientos mil. Y nosotros, el padre de la iglesia, el pastor Darío Mateo, el presidente de la confetería de pastores, el presidente de la federación de juntas de vecinos, y el alcalde, nos sentamos con la compañía sin procesa y lavo, y llegamos a un acuerdo que se iba a cobrar solo un millón de pesos por la recogida. Y exigiéndoles más, de que, tú dices, está pasando todo, pero yo entiendo que debe estar más limpio Villa. Y en ese sentido, le estamos exigiendo a la compañía, traer más contenedores y comprar otro camión. Entonces, ustedes tuvieron que renegociar, que renegociar con esa compañía. Pero, ¿esa renegociación incluyó que ustedes tenían que pagar la deuda que había hecho en la pasada gestión? Sí, porque nosotros encontramos unos siete millones de pesos de deuda por el concepto de recogida de basura. Y en ese sentido, en nuestra gestión se acumularon dos meses, porque era que, además de alto, en el presupuesto de la gestión pasada, estaba contemplado que se pagara por inversión. Lo que es un servicio, se pasó a una inversión. Entonces, recoger la basura no es una inversión, es un servicio. Y nosotros, hemos ido dándole forma y le pedimos al Consejo de Regidores, a través de un escrito, una carta, una comunicación, que nos autorizara al pago por servicio. Y religiosamente, todos los meses, estamos pagando lo que acordamos. Entonces, ustedes, o sea, se está cumpliendo con el pago. Con el acuerdo que hicimos nosotros, a partir de nuestra gestión, sí estamos cumpliendo. El ayuntamiento, ¿qué tiene que buscar? ¿Tiene que dar el combustible al ayuntamiento? ¿Tiene que pagar a los empleados? ¿Qué tiene que hacer? ¿A la compañía? Sí. No, pagarle un millón de pesos. O sea, era un millón trescientos y lo bajamos un millón. O sea, usted le paga un millón de pesos. Ellos tienen que poner su vehículo. Combustible, vehículo y personal. Aunque nosotros tenemos brigadas de mocha, de poda, de machete, de los escombros que ellos no los recogen, y los ramos que tira la gente, que no deben de tirarla, porque si tú podes una mata, tú tienes que ser responsable de tus hechos, y o pagar para que te la busquen a una persona, a una compañía privada, o tú mismo, pedir permiso y llevarla al vertedero. Es un problema que nos tiran a nosotros la alcaldía, y nosotros ahora estamos resolviendo. ¿Qué resistencia encontraron de parte de la empresa? ¿Ellos estaban renuentes o fue fácil para ellos? Sí, porque lo condicionamos. O rescindimos el contrato, nos veríamos obligados ya a los tribunales a rescindirlo, o renegociamos de una manera que pudiéramos convivir tanto sin procesa como la alcaldía, porque no es fácil. O sea, todos los meses, cuando uno encuentra una nómina abultada, que no había una brecha por personal que nos permita pagar eso. Entonces, hemos ido resolviendo, aún relativamente, y luego cuando empecemos a lo que es el pago de la basura, que estamos también motivando a la gente a que la paguen, ese servicio que se le está dando, entonces vamos a proceder a pagarle la deuda acumulada de la gestión pasada. ¿Y qué representa eso para el ayuntamiento? Porque el ayuntamiento tenía que recoger la basura, tenía que pagar el combustible, tenía que pagar el personal, entonces hacía una inversión mensual en eso. En la gestión nuestra pasada, nosotros hicimos un análisis, y era un millón ciento cincuenta y cinco mil pesos, le salía a la alcaldía a recoger la basura. Obviamente, que hay un personal que hoy no está en sí procesa, que son la gente, tú sabes que los escombros lo contienen, con la lluvia generan unos escombritos, y tú lo limpias, viene una gente con una pala, y luego atrás se recoge con el camión, igual que las zanjas, la cañada, las alcantarillas. ¿Ese persona lo paga el ayuntamiento? Lo pagamos nosotros, sí. ¿Pero le dejan la basura para que se la lleve? No, ellos no recogen escombros. O sea, los escombros recogen ustedes. Hay una mala basura de los que barran, los que generan casa por casa, pero los escombros en el contrato está contemplado, nosotros encontramos que ellos no iban a recoger ni poda ni acombro. ¿Y qué pasó? Estamos conversando con el alcalde de Villa Altagracia, conocido como Luis Pavolo, un hombre que por segunda vez es alcalde en Villa Altagracia. ¿Es la primera vez que un alcalde de Villa Altagracia repite? No, Pedro Peralta repitió aquello. ¿Repitió? Sí. Hay como que tenga cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Que usted llegó y buscó un... Encontró un problema con el cementerio de Villa Altagracia. ¿Qué hizo el ayuntamiento cuando usted llega, que se encuentra con que no hay donde sepultar una persona en Villa Altagracia porque el cementerio está lleno? Sí. ¿Qué hizo? Nosotros automáticamente nos sentamos con el Consejo de Regidores, con parte de la sociedad de Villa Altagracia, además de que había o hay un estado de emergencia que era un dolor de cabeza, una preocupación, no solo para Villa Altagracia, sino para el mundo, con tantas personas muertas del coronavirus y muchas veces no habían de soportarla. Entonces, los terrenos estaban ahí, que fueron gestionados por el padre Luis José, que en paz descanse, el mismo diputado Manuel Díaz y Cítrico Dominicano, que fue quien donó los terrenos. No, pero esos terrenos no son de Cítrico. ¿Eh? No, escurso, déjeme corregirle esa parte. Déjeme explicarle. Esos terrenos no son de Cítrico. No son de Cítrico. No son de Cítrico. Pero Cítrico era quien lo ocupaba en ese momento. Ajá. El presidente de la república le dijo al ministro, al del CEA y Agricultura, a través de la comunicación que se le entregó con el padre Luis José, que le dieran seguimiento a eso para resolver ese problema y ahí es donde se ceden esos terrenos. Pero quien lo ocupaba en el momento era Cítrico Dominicano. Pero tengo entendido que el medio ambiente fue y paralizó su trabajo. No, no, no. El medio ambiente solo pidió que se legalizara, o sea, que se solicite el permiso para darle un levantamiento. Fue fruto de unas denuncias que hicieron quizás uno o dos moderadores de este pueblo. Y no es por hacerle la maldad, diríamos a Villa Altagracia, y no quizás a mí. Pero no me la hacen a mí, se la hacen a Villa. Porque cuando tú dices, no, que el terreno no es adecuado, yo te digo, William, aquí en Villa Altagracia, a menos que no sea de aquel lado de la pita, que de hecho, de aquel lado de la pita una vez se propuso unirar un doble matadero, porque cuando pasaron la gente enterrada un muerto en esa autopita de alto riesgo, cómo iba a ser, que era el terreno aquella vez que se compran, que estaba encima para el vertedero. Desde este lado de la pita, tú dices, pues donde quieras pasa una cañada, si tú te vas por los Arremangado, una cañada, por los Alemanes, una cañada, Barrio Caribe, una cañada, Invi, una cañada, Novillero, o sea, todas las partes son accidentadas. Ahora, tú dices, de aquel lado del puente Catarey, y cuando pasa el que pasó estos días, que hubo una tormenta, de una semana lloviendo, y esos ríos desbordados, que se llevan el cabezal, y tú con un muerto en tu casa, ¿a dónde tú lo enterrarías, William? A donde aparezca. ¿Me está entendiendo? Entonces, es un tema, yo diría hasta injusto, porque, ah, que la entrada de Villa, entonces, el otro que proponen, esa misma gente que se están quejando, es la misma entrada de Villa, entonces ellos estarían instruyendo, una marginal, que hay que hacerle al barrio El Edén, para que no ande vía contraria, entonces estarían entrechando, lo que se iría en el mar, y no solo eso, ese cementerio, el costo, del presupuesto que tenía, era de 36 millones y pico de pesos, este cementerio, que estamos haciendo, salen 6 millones y pico de pesos, 6 millones y pico de pesos, y es un cementerio, que no se me enterra en la tierra, que es en nicho, como quizás tú lo has visto ya, lo que es la maqueta, y es sumamente urbanizado, yo, bueno, tengo, creo que tengo algo, te lo pasaré, para que tú, si me lo mandan, si me lo mandan por WhatsApp, ahora mismo lo proyectamos, si, para que tú pudieras, mire, entonces, entonces, ustedes comenzaron a construir, si, el cementerio ya la primera etapa, está acostada, el medio ambiente tiene los permisos allá, entonces, de no ser ahí, yo te pregunto a ti, donde sería, porque, porque si el hecho es, ah, que el río está cerca, donde lo hacemos, donde no pasa una, no pasa una zanja, donde no pasa una cañada, dime donde, y donde, a que distancia, del río, están los terrenos, nosotros, bueno, los terrenos, nosotros estamos despegándonos de río, unos 60, 70, 80 metros, que lleva una pared de perimetral, eso es nicho, o sea, aparte del río, para, va a haber un espacio, que lo separe, el río y el cementerio, y va a haber una pared, para, si el río viene, que se lleve la pared, no lo juega, no es que el río no va a llegar ahí nunca, tiene que ser un milagro, una cosa ya, diría yo, que esté de pasar, pero no hay, pero no es, pero no están paralizados, los trabajos ahora mismo, están paralizados, porque la primera etapa se agotó, además nosotros, solicitamos ya por escrito, el permiso al medio ambiente, fue motivada, diciendo que no hay donde construir el cementerio, porque es como hacerle un daño, yo me recuerdo que esa persona la otra vez, cuando llegara a la calle, sembraba plátano en la calle, en la gestión pasada, no hizo ningún ruido, aún habiendo un sinnúmero de cosas, que se hicieron, y nadie salió a decir que, que estaban mal, o sea, es una persona que se dedica, a protestar, todo lo que va a hacer, Luis Paolo, bueno, por esa persona, yo digo que la torre hoy no tiene un puente, porque, está pidiendo un puente vehicular, en una comunidad, que podrían existir 100, 150 vehículos, que es un puente que cuesta, 2 mil, 3 mil millones de pesos, donde lo que dice el momento, que debe ser un puente motorizado, peatonal, porque los accidentes que hay ahí, no son dos vehículos que chocan, es una gente que va cruzando, lo choca un vehículo, entonces, decimos que es peatonal el accidente, entonces, cuando va una gente en un motor, lo choca, entonces es motorizado, entonces, dice el estudio, que es motorizado peatonal, entonces, yo te pregunto a ti, William, o sea, que puede pasar motores, motores y personas, no vehículos, no vehículos, o sea, es más factible, como hicieron en Boca Chica, después de eso, en Boca Chica, disminuyendo el accidente, ahora, eso si tú quieres que se haga, si tú no quieres que se haga, para vivir una lucha constante, para querer un protagonismo, con una aspiración política a futuro, entonces, tú lo que haces, apuestas que no se haga, poniéndola difícil, pero nadie, pero nadie puede, puede, desarrollarse políticamente, apostando a que, a que en su pueblo, no se hagan cosas, no, porque, si tú me pides a mí, Luis, arréglame el problema, sanitario de Villa, el ayuntamiento, no tiene los recursos, para hacer, arreglar, el problema sanitario de Villa, entonces, la inversión total, son seis millones, seis millones y pico, y cuantos han invertido ya, dos millones y pico, en la primera etapa, dos millones y pico, y tenemos listos ya, 120 nichos, y la gente que se han, que se han muerto, los, 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 12 personas ya enterrados, en ese, en ese lugar, y el que se muera, que no tenga, para allá va, para, para, para se metieron nuevos, sí señor, pero ya entonces, pero, pero usted encontró que ya ahí, el varón estaba enterrado, bueno, si encontramos, pero en eso estaban en la tierra, nosotros no vamos a enterrar en la tierra, nosotros vamos a vender los cuadros, los dos por dos, para hacer, los nichos familiares, un tres por tres, y vamos a tener unos 700, 800 nichos disponibles, para, para el municipio de Villas de Arras. ¿Por qué, no siguió, con los planes que estaban desarrollando, la otra alcaldía, que estaban preparando, alguna, algunos espacios del cementerio viejo, para, para que se pudiera utilizarlo? Te decía que eso era un, te voy a mandar algo del planito, ese, era un proyecto que salía en 36 millones de pesos, imposible, todo imposibilidad para la alcaldía, y también estaba en la misma entrada de Villas, sí, ese presupuesto que tiene, lo que estaban haciendo, de los nichos, salía en 36 millones, sí, eso era mucho dinero, bueno, ese era el presupuesto que ya se presentó, en ese momento, nosotros, hoy Winnie, te lo mandé a ti, a Winnie Time, ese fue, a mí se mandó a ti, pero digame una cosa, cuando usted salió de la alcaldía, en la primera gestión, usted dejó, hasta unos fondos, para hacer, una funeraria, sí, ¿qué pasó con esa funeraria? esa funeraria, sacaron un avance, a nombre de un ingeniero, creo que hasta amigo tuyo, es de ahí del puerto, ingeniero amigo mío del puerto, no, si es, si es un ingeniero, que hace una cosa indebida, amigo mío, no puede, usted sabe, usted sabe que yo vivo sacando la gente, la gente que hace la cosa indebida, del puerto, ¿cómo se llama? el ingeniero, ¿cómo que se llama? Mercedes, es porque no es ingeniero, no, es que él dice que es ingeniero, bueno, ya es un tema, tú sabes, pero, a nombre de esa persona, fue que se anuncié, que de un millón, quinientos, dos mil pesos, y el ingeniero nuestro, hizo una cubicación, de lo que hay invertido, y hay apenas, unos quinientos mil pesos invertidos, entonces nosotros, a través de la oficina jurídica, de la alcaldía, tanto ese ingeniero, como el ingeniero, a la ingeniera, a una ingeniera, que le dieron también, un desembolso, para el remozamiento del matadero, que no se hizo, lo estamos notificando, a rescindir el contrato, y a devolver los recursos, entonces, bueno, eso, el ingeniero Mercedes, no es la primera vez, no es la primera vez, que de ese ayuntamiento, le entregan dinero, a ese mismo ingeniero, a ese mismo diseingeniero, oye, no terminó la carrera, fue, bueno, entonces, le sacaron, dinero, y no se ha hecho el trabajo, un millón, quinientos, dos mil pesos, un millón, quinientos mil pesos, tenemos la copia del cheque ahí, y no hay nada, exacto, no, hay unos quinientos mil pesos, se publicó ahí, el ingeniero nuestro, aquí yo tengo, un planito de, de, este es el plano, si donde están los nichos, y donde estarían los, del cementerio, lo único año que me salió, me salió, eh, vertical, no sé si tú podrás, hacerle algo allá, entonces, el cementerio, tú tienes el planito original, y nada más, el cementerio, es, una obra, para, para, es una necesidad, si, porque en mi caso, por ejemplo, en el mío, en el de Luis Pavolo, bueno, ahí tenemos el plano ya, este es el plano, del ayuntamiento, del cementerio, que se va a hacer, en el de mi familia, nosotros tenemos, nosotros tenemos un panteón, allá en el cementerio, en el cementerio, en el que está al frente, en el viejo, sin el viejo, en el viejo, que no es tan viejo, que no es tan viejo, porque hay otro que es más viejo que ese, porque también el cementerio, fue mal administrado, mal, mal, mal dividido, no hubo un programa, como lo tenemos, que de hecho, debo decirle aquí, que el administrador, que tenemos, Joao Mín García, ha retuturado, ha pintado, ha recuperado los espacios, los callejones, y lo hemos remozado, y hemos identificado, con número de panteón, hemos dado certificación, a personas, que en el inicio de la gestión, no se asentó la alcaldía, y nosotros estamos asentando, las certificaciones, de propiedad, a los dueños. O sea, están legalizando, legalizando, el terreno del ayuntamiento, del cementerio, de los cementerios, sí. Y, entonces, lo de la funeraria, ustedes tienen que buscar, la puerta de... Rescindir el contrato, y notificar al ingeniero, que lo estamos haciendo, para que devuelva, el excedente, de lo que, de lo que se le dio. Y si no logran eso, ¿qué se va a hacer? Es un tema judicial, porque, ya un juez determina, ¿tú me entiendes? Nosotros vamos, lo estamos haciendo, por la vía amigable, justa, y de no acatar, la del llamado, entonces, procederíamos, lo que es el término, ya de la justicia. Pero solamente, ¿han trabajado, en el cementerio, o en los primeros días, de su gestión, los primeros cien días, se hicieron algunas obras? Nosotros damos, por ejemplo, una de las primeras obras, que dijo un amigo, colega tuyo, que fue, que fue injusto, fue la del parquecito, que había un vertedero, de aquel lado, del puente de Cataré, desgraciadamente, cuando había una tormenta, se lo llevó, una parte, queda la otra ahí, pero fue también, más que, que, que pasar de, de un vertedero, a un parque, también mandó una señal, a la gente, que no tirara la basura, como usted ha visto, gente inconsciente, que cojan la basura, y van a la tiran, a los viejos, pero gente inconsciente, no, oígame, oígame señores, lo que yo vi, lo que yo vi, señor alcalde, ahí, en ese, en ese lugar, sabe que esa es la zona, donde la gente, donde caminamos, para, hacer ejercicio, yo vi un alcalde, un alcalde pedaño, un alcalde pedaño, un alcalde pedaño, botando basura, en un camión ahí, sí, oígame, un alcalde pedaño, botando basura, en un camión, en ese lugar, pero cuando, cuando nosotros justamente, lo estábamos, lo estábamos remozando, que limpiamos, eso ahí, te voy a mandar William, lo que, aquí, aquí tengo una foto, de la marqueta, de la marqueta, de cómo, de cómo quedaría, entonces, el cementerio, eso es el cementerio, sí, así que el cementerio, el carro, el fútbol me permite entrar, por esos pasillos, que estuve ahí, esa es una vía, que continúa hacia abajo, pero ya nosotros tenemos, esa primera etapa, que tú ves, está lista, y tenemos unos ciento y pico, ya de nicho hecho, que en principio, en la primera etapa, eran unos setenta, hicimos ciento y pico, ya, ya, ya entonces, hay como contener, no te mueras, que tenemos donde enterrar, no, yo no, no, conmigo no hay problema, ese, ese problema, ese problema, ese problema, mira, si hay una cosa, que nosotros tenemos resuelto, es que tenemos un nicho, en el, en el puerto, en el puerto, de la familia Rodríguez, y una vez, hace como quince o veinte años de eso, yo estaba interno, que me dio un infarto, y Ramón Fajardo, limpió una boca, de, del nicho de nosotros, ajá, y después me dice, mira, ayer aquí yo te iba a meter a ti, y yo, bueno, cuando viene a ver, el que te metía a ti, ahora soy yo, bueno, si tú no me engañas, tú no, tú luces en salud, señor, entonces, tú me decías, las obras que hemos hecho, de las obras, porque, porque, y quizá empecé por ahí, pero, hemos hecho varios Badén, por ejemplo, Badén de maternidad, Badén que está por la Altagracia, uno cuánto Badén es más, quizá por razones de, de que no lo tengo aquí ahora en carpeta, pero sí lo hemos hecho, y otra cosa, hemos hecho también, muchos barrios, le hemos dado mantenimiento, de calle, con el Greda, hace operativo de limpieza, aquí cerca de ti, que fue una promesa nuestra, en la misma campaña, estamos remozando el parque, de Quinto Patio, como tú has visto, haciendo ahí, una cancha también, media cancha, para los jóvenes, de este sector, lo que es los multi, que los multi, va a ser un proyecto piloto, que lo vamos a convertir, en residencial, aquí en el municipio, que no va a tener nada, que envidiarle, un residencial de Santo Domingo, porque estamos, si tú te fijas, aquí, la mayoría de la gente, que consigue dos pesos, ¿dónde se muda a Vivian? Para la capital, para la capital, ¿por qué? Porque, van a residencial, compran un apartamento, tienen privacidad, de que también no entran, y sale todo el mundo, y es buscando eso, entonces, eso se lo vamos a ofrecer, aquí en Villa, donde la gente, para qué llevo, para la capital, si yo estoy mejor aquí, tenemos mejor ambiente, ¿qué se está haciendo, en el parque? Porque yo vi, como que el parque lo cerraron, el parque municipal de Villa, ¿sabes qué? Por cierto, que ese parque estaba, sin luz, si el parque fue entrevenido, por el Ministerio de Turismo, y han seguido trabajando, no lo han detenido, no se han parado, de hecho, en la, en esta, administración del gobierno, actual, del Villa Binader, fue parte del levantamiento, que hizo el ingeniero, Drey Santana, autorizado por el licenciado, Fran Paulino, para que fuera terminado, tú sabes, que se le diera seguimiento, y hemos estado ahí, trabajando de la mano con eso. Se le está dando, se le están avanzando, los trabajos. Sí. Eso está en conjunto, con los trabajos que se están haciendo. A través del clóter. De algunos caminos vecinales y cosas. Sí. Que yo estoy sorprendido, de cómo han avanzado, esos trabajos, por el área de Arenoso, de los Mogotes. Arenoso, los Mogotes, los Arroyones. Sí, sí, pues eso está interesante. Y eso va a contribuir, a lo que es el ecoturismo, en Villa Altagracia, porque, ahora mismo, diríamos, el eje principal, para nosotros, desarrollar, el ecoturismo, en Villa Altagracia. Y en ese sentido, eso va a aportar, en grandes municipios. Entonces, están trabajando en el parque, y eso no le va a costar al ayuntamiento nada. Hasta ahora no. Nosotros estamos a la disposición, que cualquier cosa que pase, en el peor de los casos, hacer lo que haya que hacer, por ese parque hay que hacerlo. Hay una preocupación, en Villa Altagracia. Y me parece, que, en la gestión pasada, la empresa Claro, hasta pagó. Pagó, el impuesto, para instalar, de que fibra óptica, en Villa Altagracia. Sí, ellos pagaron, todos los permisos. También van a instalar, casetas, en determinados puntos. ¿Pero cuándo? Ya van, mira, yo hablé con un ingeniero, otro día, a través de un amigo tuyo, que es amigo de él, que fue, el ex regidor, Uyfrido Mateo. Porque aquí, en Villa, en mi caso, no es un tema de partido, sino de Villa Altagracia. Y toda la puerta, que haya que tocar, no importa el partido que sea, por suerte, yo me llevo bien, con todo el mundo, aquí en Villa, no importa el partido. Y me acerqué a Uyfrido, el mismo Uyfrido me llamó, y hemos estado en contacto, y en los próximos días, se va a proceder, a instalar, una caseta de llamadas, que van a tener, o alfar, que van a cubrir, al alrededor, me parece, que son unos 80 metros, en el entorno. Pero, ellos, no sé, parece, el wifi gratis, para todo el mundo, pero parece, parece que hace falta, que hace falta, que en Villa Altagracia, se sienta que hay autoridad. Porque, este pueblo, está siendo estafado, por claro. Está siendo estafado, por claro, que da un servicio, pésimo, servicio malísimo, un servicio, que no sirve para nada. Le venden a uno, 20 megas, y a veces le dan 3, o no le dan nada. Y, dicen que van a interar fibra óptica, desde hace, más de 2, o 3 años. Pero, nunca lo hacen. Y, si las autoridades, no aparecen, porque, les repito, parecería que aquí, no hay autoridad. Porque, en otro pueblo, tú sabes que, es una competencia, aunque uno puede, incidir, pero es una competencia, de indotel, y de proconsumidor, porque, cuando, por ejemplo, un ministerio, como por consumidor, tú compras un servicio, y no te lo dan, pero los consumidores, que proceden, ya a nivel. Pero, en este caso, que lo que se está demandando, es mejoría en el servicio, yo creo que, el alcalde, de una comisión de regidores, o, de Villa Altagracia, puede pedir una cita, con los ejecutivos de Claro, e ir y plantearle, mira, nosotros tenemos un envasiado, que es en el pueblo, de ustedes, y ustedes, ya pagaron, un permiso, para esto, cuando, que ustedes van a hacer, porque, nosotros queremos buscar una alternativa, para si no, nosotros hablar con el gobierno, de que consiga algún suplidor, que pueda llevar fibra óptica, porque ahora mismo, Villa Altagracia, tiene que integrar, todos los estudiantes, a las clases virtuales, y todo eso, y la capacidad de internet, que está llegando, nos va a permitir, que se haga eso, porque, porque, no está haciendo esto, entonces, ustedes pueden hacer algo, como ayuntamiento. Sí, como es una sugerencia suya, lo vamos a tomar en cuenta, nos vamos a reunir, con el presidente del consejo, y los regidores, para plantear ese planteamiento, y usted va a ser parte, de esa comisión. ¿Usted sabe cómo nosotros funcionamos aquí? ¿Cómo? Mira, para nosotros sacar esta señal, como llega, que ustedes lo han visto, que llega con toda la calidad, excelente del mundo, nosotros estamos utilizando, cuatro servicios de internet, cuatro servicios de internet, que se conectan, a un equipo especial, que compramos, y con ese equipo especial, que compramos, eso, se convierte en uno, pero tenemos cuatro servicios, hay empleados, que han sido cancelados, en el ayuntamiento, y yo vi que estaban, en la tesorería, porque, no han visto a Linda, no han dado los chelitos, porque hay que darle, ¿qué pasó ahí, mi favor? Eso es normal, eso me sucedió a mí, cuando, yo relevé a Pedro Peralta, tú sabes que me hicieron huelga, hubo un problema, que a toda una pedra, llegan a un coronel, tú no sé si te acuerdas, en la gestión pasada, también hicieron, su huelga, en esta han intentado, han habido, pero hemos ido manejando el tema, algunas se las hemos dado, otras las han vendido, algunos prestamistas, y estamos trabajando, por eso le decimos a la gente, hay que pagar los impuestos, porque es que, el ayuntamiento, no tiene los fondos, necesarios, diríamos, para dar la prestación, al 100% de los empleados, porque pese a que es de ley, cuando yo te pago, tal vez no te hago el descuento, porque, yo digo que el ayuntamiento, aquí, es salud pública, educación, medio ambiente, es todas las instituciones, en una cabeza, y más, hablando encima, de un partido, X o Y, no importa, el que sea, fue del PRD, del PRM, hoy del PLD, entonces, hay unos compromisos políticos, de los nombramientos, tú, eres comunicador, te toca trabajar, en el ayuntamiento, el salario tuyo, como comunicador, mínimo, 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 debería ser de 30 mil pesos, pero yo no lo acepto, pero está bien, es ponerte un ejemplo, sin embargo, quizás, alrededor del PLD, a 10, 12 mil pesos, porque quizás, esos 30, tú tienes que ponérselos, a 3 personas, 4, a 5, porque es una manera, tú sabes que se ha manejado, así todo el tiempo, en mi gestión, yo he sido un poco, prudente, no me he desesperado, aunque tengo mucha presión, debo admitir, de muchos compañeros, que cuando que me va a poner, que esto, que lo otro, yo he querido llevar un compás, de sanear el ayuntamiento, de personas, que tú no lo nombres alegremente, para dejarlo en su casa, y tú puedes decir, mira, tú vas a ir a este puesto, a hacer un trabajo, para este pueblo, tú me entiendes, en esa misma medida, tú vas pagando, y vas dándole una respuesta, y tú no eres una botella, o sea, yo hasta ahora, hasta ahora, no tengo botella, en el ayuntamiento, eso es interesante, ahora hay otro tema, que también dificulta, allá yo te puedo citar, casos de personas, que están pensionados, en el ayuntamiento, porque, era un señor mayor, prácticamente, todo ese agente de ornato, cuando ya no pueden trabajar, el ayuntamiento, lo que pasa, que lo pasa, a una nómina de ayuda, o de pensión, y cuando tú dices, lo que me llega, por personal, lo que me llega, por servicio, y tú dices, pero yo tengo aquí, el 30% de la gente, que están cobrando una pensión, y son viejitos, que al final, tú no puedes quitarle eso, porque no tienen una pensión, del Estado, entonces nosotros, hemos sacado una comisión, de trabajo, que van a ver, como a través del Ministerio de Canseña, para que esa gente aplique, una pensión, por el Estado, no por la alcaldía, para nosotros, y descentralizando el ayuntamiento. Pero, ¿cuándo lo van, a pagar? Porque, es que ustedes, incurren, en una ilegalidad, si el ayuntamiento, no tiene dinero, para sacar a una gente, y pagarle sus prestaciones, no debe sacarlo, debe mantenerlo, hasta que tenga dinero, y yo, por eso, siempre destaco, la labor que hizo, en ese sentido, David Collado, que David Collado, cancelaba a la gente, y le entregaba sus prestaciones. Porque tú, los ayuntamientos, aunque todos, ya más ayuntamientos, todos no son iguales, todos no son iguales, todos los índicos son iguales, por ejemplo, lo que entra a la capital, nada más por impuestos, es como el doble, de lo que entra por la ley, en Villa Altagracia, los impuestos, aquí, en esta gestión, yo tengo que reconocer, que han crecido mucho, porque nosotros, lo hemos descentralizado, y lo hemos llevado, donde tienen que llegar, entonces, tú dices, David Collado, pero, ¿cuánto tiene David? ¿Cuánto es el presupuesto de David? ¿Cuánto es el de Villa? Aunque es proporcional, por la cantidad de personas, pero cuando tú vas, los impuestos de allá, que es los impuestos de aquí, tú dices aquí, significativamente, es nada, comparativamente, con los de allá. Pero entonces, no hay dinero, para pagarle, es que nosotros, encontramos un préstamo, justamente, que el exalcalde hizo, para dar las prestaciones, a la gente, los cuales, nos quedan dos cuotas, por pagar esta y otra, y el banco, nos debita todos los meses, 400 mil pesos, a partir, de que ya paguemos, ese préstamo, yo no estoy pensando, hacer un préstamo, para dar las prestaciones, esos 400 mil pesos, y algo más, que recaudemos, por lo menos, 700, 800, 600 mil pesos, que yo pueda, paulativamente, ir dando, porque, hay un dato, tú dices, es injusto, pero hay gente, que tú tienes que darle, prestaciones, que no iban a trabajar, nada más, porque estaban nombrados, en la nómina. Claro, eso es más injusto todavía. Me estoy entendiendo hermano, entonces es un tema, de usted buscarle bajadero, haya gente, por ejemplo, que se, se le dio por abandono de trabajo, y era porque no iban, porque eran una botella, sin embargo, esa gente, han querido que le den su carta normal, para poder tener derecho a sus prestaciones, entonces, yo tengo que defender, ese dinero del pueblo, porque el pueblo no es mío, yo lo que soy, es un administrador, del pueblo. Entonces, después de dos meses, cuando ustedes, logren ya, salir del préstamo, comenzarán a pagarle, primero, a los que trabajaban, ¿verdad? Claro, 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 y vamos ahí, y hemos ido dando, ya hay gente que nosotros, le hemos dado sus prestaciones, y hay otros que la han vendido, hay otros que la tienen, y están esperando, y vamos ahí trabajando, pero Villa no se puede parar, porque hay una huelga, porque hay una protesta. Pero dígame una cosa, ¿y cuándo usted va, entonces, a terminar de poner la gente, que hay que poner, porque usted, claro, hay peleadistas que ahora están, esperando, porque, se quedaron sin nada. No, porque sobre la marcha, tú, estamos haciendo lo que son, los denominados bloques, ya nosotros, por ejemplo, tenemos el bloque 1, que es del INVI, al kilómetro 45, ahí ya hay un personal, que son inspectores, otros son jornaleros, otros andan, lo que es el tema, fiscalizando los trabajos como van, y entonces eso va a funcionar, se hace reunión con la Junta de Vecinos, y esa queja, es como, el ayuntamiento en el barrio, todos los viernes, nosotros vamos a un barrio diferente, y hacemos un operativo, con la comunidad, con el presidente de la Junta de Vecinos, porque no es poner gente por ponerla, es poner gente, como te he dicho ahorita, que vayan a funcionar, porque es que, no podemos hacer que la misma práctica, tú eres amigo mío, me apoyaste, eres del partido, no, hay que ponerte una botella, no William, tú puedes aportar a este pueblo, educarlo, nosotros tenemos un problema, de enseñar a la gente a reciclar, si tú estás cobrando, y tú te vas a un barrio, con las mujeres, con un equipo, a enseñar a la gente a reciclar, cómo se debe manejar, el tema de reciclar, a través de Dominicana Limpia, tú, cinco, diez, lo que te den, tú estás aportando al pueblo. Hay una situación, que, le genera entrada, al ayuntamiento, de Villa Altagracia, que es, que de otros municipios, traen la basura, al vertedero, de Villa Altagracia, si, entonces, ¿cuánto, están enterándole, al ayuntamiento, por esa basura, que traen de Pedro Grande, de La Guayiga, y no traen de más para allá también? No, están trayendo Pedro Grande, de La Guayiga, La Cuchilla, y el puerto, ya yo notifique, el alcalde de La Cuchilla, pero eso no deberán cobrarlo, porque eso es de Villa Altagracia, no, pero eso tiene, eso tiene un costo, un vertedero, y es de Villa Altagracia, el vertedero, mira, aquí hay, aquí hay uno que, que creo que es de aquí, de Villa Altagracia, que está llamando, y si, vamos a, pero tú me dices que, ese que está, que está, que está, el que el, cómo se llama, el de, la Cuchilla, que es de Villa Altagracia, le están, le están ustedes notificando para que pague, si, si, ya nos reunimos con él, y con Caunabo, con el hoy, ellos están de acuerdo, a pagar, ellos nos pidieron una tregua, una tregua, para resolver algunos problemas internos que tienen, y ellos, ya están dispuestos a pagar, Pedro Blanc está pagando 250 mil pesos, 250 mil pesos, la guayera está pagando 130, verdad hermano, y 130, 120, 120 la guayera, 120 está pagando la guayera, vamos a ver, quien está en la vía, en la vía telefónica, saludos, buenas noches, que nos habla, Vecino, ¿cómo está la cosa? Estamos bien, no, para decirle a Luis Pablo, para decirle a Luis Pablo, que aquí había uno que limpiaba la Javilla, la Javilla está muy sucia, que aquí había uno que limpiaba la calle, y él lo canceló, y esto está sucio, sucio la Javilla. Yo iba a llegar ahí Antonio, muchas gracias, muchas gracias por su aporte, mire, aquí había una persona, que es una de las personas, que no es como si fuera un empleado del ayuntamiento, sino que es una persona de servicio, que mantenía esa calle limpiecita, y te recogía la basura, y hacía todo lo que había que hacer, pero lo cancelaron, al K, a él, ¿cuál es K? Sí, vamos a buscar al K, y si la comunidad lo pide, hay que reintegrarlo, no, ¿a quién lo pide este mundo? No, vamos a ponerlo William, eso no se negocia, ese ayuntamiento de la comunidad, no de Luis Pablo, o sea que si ya es una, petición ahora, es un compromiso, de que tiene que tener a Villa Limpio, no, por eso es, ya tú eres padrino, es decir padrino, porque, está hablando, ya llamó el vecino suyo, Antonio, ¿qué se llama? Antonio, entonces vamos a reponerlo, que nos lleven la carta ya el lunes, dígale que ese hombre, y póngalo a trabajar el lunes de una vez, bueno, vamos a hablar con, con él, ese es el hombre ya, el encargado de aquí, desde el departamento, y a decirle al presidente de la junta de vecinos, que también es la sucesión, bueno, gracias Antonio, mire, y eso que se da, por ejemplo, eso que se da en los barrios, que pasa aquí, o en el caso del CA, quizás pasa en otro, hemos repuesto a mucha gente, William, que hemos cancelado, porque hemos justificado, y hemos, y hemos justificado, que está trabajando, y que es una necesidad, no diga que es de mi partido, que es de este, que es de la gestión pasada, porque, en la gestión del alcalde saliente, hubieron gente que eran de mi gestión, y para el merecer no hay, porque damos un servicio, y yo tengo gente que son de la gestión pasada, porque, muchas veces se quiere, como, crucificar a un alcalde, porque es de un partido X, pero hay gente así, mucha gente, yo le he revocado el cancelamiento, porque, obviamente tú tienes que poner, gente tuya, como lo pone, Luis Abinader está cancelando, lo que encontró, para poner la gente de él, si, pero hay funcionarios, que la tienen que dar para atrás, no, muy poco, yo tenía también que darle para atrás, oye, oye, pero eso está bien, porque eso es un partido, y hay gente que apoyaron a Abinader, y hoy quieren, beberse un refresco del gobierno de Abinader, si, pero acá hay casos, que hay que darle para atrás, porque se parecen casos, hombre, ese que le estaba planteando a usted, se le plantea a veces, mira, yo no me niego a la solución de Villa, a mí no me importa quien sea, yo, si hay solución para Villa, yo soy un hombre que estoy abierto a la solución, no, ese, ese, ese es una persona de servicio aquí en la comunidad, dígale que vaya el lunes allá a la alcaldía, y está de una vez resuelto el problema, otra cosa, ¿qué está haciendo el ayuntamiento con los fondos de cultura, de educación, y cosas que no se están utilizando ahora, porque no, ¿qué están haciendo? Se utilizan, ¿qué están haciendo? Se utilizan, nosotros, cuando tú dices de cultura, por ejemplo, nosotros estamos ya implementando lo que van a ser unos murales en Villa Altagracia, ¿entiendes? Y de eso viene el género, salud y educación, no dice cultura, y cuando, por ejemplo, hay una persona que va a inscribir un monográfico, y te hace una comunicación, dame un ejemplo, para ayudarte, yo tengo un muchacho, un muchacho, que está preso, y él va a estudiar desde la cárcel, y me pidió que lo ayudara, y digo, no te apures, yo te voy a pagar los estudios, no son muchos, son como tres mil pesos que le van a cobrar, y eso se paga por, por, por esa, por ese capítulo, por ahí se hacen operaciones, por ahí se hacen ayuda, un sinnúmero de cosas, Luis, está feo el PLD, ¿eh? se está añando la gente, ¿qué pasó ahí? Tú sabes que había aguacate, y ya se están declarando como tal, pero, eso siempre pasa, eso siempre pasa, cuando, llegan por ejemplo, empieza el PRM, el PRD, había una parte que estaba en el PRD, y otro el PLD, pero al final, yo tengo la fe y la esperanza, de que el PLD, se va a reestructurar, y se va a organizar, lo que pasa, que fue que creció demasiado, si tú tienes un río, y cuando el río crece, tú sabes que se devuelvan, hay alguna cañadita, que se desvían, y otra cosa, pero, en el fondo, sigue siendo el río, y entonces, Luis, ¿qué va a hacer, con, gracias, eh, ¿qué va a hacer, con el caso, de que, algunos funcionarios, de la pasada gestión, están siendo investigados, como, como el caso de su amigo, como el caso de su amigo, el ex, candidato del PLD, Gonzalo Castillo, mira, ¿cómo, cómo, cómo usted cree, que se va, a, a desarrollar, esto, porque mire, Gonzalo Castillo, parece que va a tener, que usted, que buscar una cantinita, para, para ir a verlo allá, si pasara, igual lo hiciera, si pasara, igual lo hiciera, William, pero eso es normal, eso es un proceso, a mí me hicieron, dos auditorías, una siendo alcalde, y otra fuera, de la alcaldía, tú me estás entendiendo, entonces, siempre hay acusaciones, y hay un tema, de forma, y de fondo, de fondo, es cuando tú, directamente, te lo robas, y de forma, es cuando tú, esto a veces, aprendido, de buena fe, por ejemplo, me explico, siempre todos los alcaldes, hacen un presupuesto, para el año, ¿verdad? ya yo tengo que ir, elaborando el presupuesto, del año que entra, para presentarse, los consejos, que me aprueben, yo pongo ahí, reparación de aceras, y contiene, mil metros, cuando, yo hago, todos esos mil metros, está supuesto, ahí no es un metro más, de acera, porque ya el presupuesto, dice que yo agosté, los recursos que tenía, para ese capítulo, sin embargo, en un momento determinado, por una circunstancia, yo determino, hace 20, 30, 50, 100, 100, 500 metros más, ya el problema, ahí no es de fondo, es de fondo, es de fondo, ¿por qué? porque yo lo hice, no fue que yo me lo robé, ahora yo no debí de hacerlo, y eso puede pasar con Gonzalo, puede pasar con cualquier funcionario, que tenga problemas de forma, no de fondo, con esto te estoy diciendo, con esto no te estoy diciendo, pero es que, lo de Gonzalo, no es de fondo y de forma, es el asunto del grado a grado, es de grado a grado, entonces eso es de forma, no es de fondo, porque, no fue que él se lo robó, fue que lo dio de grado a grado, porque por eso te digo de forma y de fondo, ahora, Gonzalo se robó tantos millones de pesos, ese es uno de los problemas más serios, que hay, y que tienen ustedes, los políticos, que, y los funcionarios, que tomar en cuenta, miren, yo conozco, muchos, muchos ejecutivos municipales, que, han dado, han repartido dinero, y han hecho cosas, indebidas, y han, dado hasta lo que no es de ellos, sin saber, que por eso ha sido, de ellos, no robarse el dinero, si no coger lo que es del ayuntamiento, para repartirlo a la gente, que por eso pueden caer presos, que eso, que eso, eso es así, eso no, eso no, mira, eso no se te puede quitar aquí, yo siempre, yo siempre he dicho, y lo uso como un referente, que en paz descansa, el síndico que es más dios, de este pueblo, ¿sabe cómo se llama? Rojanina, Rojanina, tú le pedías, sí, sí, aunque no podías, te decía que sí, pasó mucho con un amigo de nosotros, en el puerto, con Cocolo, que Cocolo dio, pobre, hasta lo que no es de él, enfermo, y eso, ese es un ejemplo que yo cito, no hay una persona, que haya repartido, y haya dado más que Cocolo, y sin embargo, Cocolo no tiene absolutamente nada, nada, entonces, usted puede acusarlo, de que mal versó, pero mal versó, ¿para qué? William, para hacerlo, William, en esa parte, yo me estoy cuidando, porque ya yo fui alcalde, yo pude haber cometido, errores en la gestión pasada, pero ahora, en esta no debo de cometer, ¿por qué? porque yo soy empresario, yo ando con dos mil pesos en los bolsillos, que son de mi negocio, no de la política, y cuando, cuando me veo una gente, está quedado por gasolina, cuando no está quedado, pero si me vio, se quedó ahí mismo por gasolina, toma, el Luis y yo, toma, toma, y quien me repone mi dinero, le voy a decir al ayuntamiento, yo gasté dos mil pesos, te saludé a la gente, no hay soporte, no hay como justificarlo, entonces, lamentablemente, ah, Luis es hambriento, Luis es tacaño, Luis no da, pero al final, nadie dice Luis me dio, cuando Luis cayó preso, porque yo digo, que no se ve lo que tú das, nada más se ve lo que tú haces, entonces yo quiero hacer, y dar poco, porque no le puedo a todo. Pero hay un caso, que se dio en el ayuntamiento, del puerto, cuando pusieron a Radamed Díaz, cuando Radamed Díaz tuvo que asumir, que asumir la dirección de allá, del puerto, porque había un conflicto entre los PRDistas, que no se ponían de acuerdo, y Radamed Díaz sin poder, asumió eso para evitar un conflicto, pero asumió eso de manera provisional, y se fue para Nueva York, pero entonces el nombre que está, como que era el responsable, era Radamed Díaz, ah, pero vaya usted a ver, en qué lío se metió Radamed Díaz, si Radamed Díaz, haber cogido un centavo de ahí, pero era el responsable, pero era el responsable, porque era el que estaba ahí, porque uno es responsable, entonces cuando uno ve esto, tiene que decir a la gente, señores, los políticos, tienen que tener cuidado, porque es usted el que firma, y es usted el que autoriza, pero Luis, ¿tiene el ayuntamiento, los recursos para afrontar, las necesidades de Villa Altagracia? Nunca son suficientes, tú no tienes los recursos, para afrontar los problemas de tu casa, sin embargo, con lo que tú tienes, tú te administras, bien me imagino yo, entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Mejorándole los servicios, a la gente, tú ves el tema de la basura, la gente la está pagando, que hay gente que dicen que no en las redes, porque quieren, muchas veces, acompañar a la gestión, porque es de pavolo, yo quiero pagar los cien pesos, hay que pagar basura, si tú lo quieres pagar, exactamente, y lo vas a pagar William, yo no quiero pagar, porque si te la recogen, tú tienes que pagar, para tú poder hablar aquí, si yo no te la recogo, porque yo le decía en un barrio, el jueves, jueves no, hoy es jueves, miércoles, el martes, estaba yo en el barrio del Edén, reunido con la comunidad, tratando esos temas, y decía un señor, él se dijo y se contradijo, el varón, dice, primera vez que yo veo que hay que pagar la basura, porque en 50 años, así mismo dijo él, pero, yo estoy de acuerdo a que se pague, porque la están recogiendo, así mismo dijo, usted va por ahí, usted ve los barrios ya, que están limpios, como usted dijo, está viniendo el camión, yo le ponía un ejemplo, hoy es sencillo, pero yo, yo le ponía un ejemplo sencillo a William, oh, pero yo, yo doy más de ahí, porque, y si yo salgo a llevarla para el vertedero, de ella quieta, el vertedero, ¿cuánto voy a gastar? mira William, hay gente que semanal, le dan 50 y 100 pesos, a una persona, para que vaya a botar esa basura, están gastando 200 y 300, y más, porque hay otros que dan más, eso para ellos ser moderado, entonces, cuando el ayuntamiento se la recoja, le van a dar lo que tengan que dar, porque se la están recogiendo, porque también hay otra cosa William, que yo no te he dicho, si tú te pones a ver a Javilla, Quinto Patio, las mismas 10 casitas, nosotros tenemos un plan, es para que, ponerle puertón de entrada, donde vive César Mejía, podría ser la entrada principal, remozando, que dé acceso, hasta las 10 casitas, esta puerta de Andamarilla, sería peatonal, para que la gente entre, y salga normal, sin problema, pero ya tú tienes allá, donde vive César Mejía, ahí un seguridad, especie de residencial, para adentro, que o te conoce, o tú le dices, dame tu cédula, ven, pásala aquí en la cámara, para yo saber que tú entraste, y tú tienes, controlada la salida del mercado allá, la salida del mercado, y la de la entrada de las 10 casitas, que sería la entrada principal, tú tienes, tú sabes de tu tuta, espérate William, y estos callejones, esta cosa, ¿cómo lo van a hacer? No, ¿cuál es otro callejón? Porque aquí está el de Villaverde, por decirte, en Villaverde, tú pones un peatonal, es que tú tengas control, de que un motor te entre, un carro, o la cámara se ve, que se entre, y salga, entró por allá, y salió por aquí, ahora una gente que no venga para acá, no tiene por qué pasar por tu barrio, porque quieras un atajo, y hay más controles, que tú tienes tu carro allá afuera, no te roban la batería, no te lo rompen de noche, y si hay un robito por aquí, por ahí del entorno, porque, esto estaba cerrado anoche, y yo tengo seguridad, que a mí me dice, allá hay otro allá, entonces van a haber controles, ahora vamos a poner cámaras de seguridad, tú veas dónde está ahí, lo que es la escuela de las 10 casitas, en la cancha, todo ese entorno ahí, eso debe llevar una cámara, de entrada y salida, monitoreada por la alcaldía, aquí tú tienes otra entrada, en Quinto Patio, Amarili, y toda esa zona, y la cámara están determinando, qué es la mejor seguridad que hay, no se te duerme, porque Estados Unidos ha avanzado, porque tiene cámara por donde quiera, ahora con la cámara del 911, la policía ha sido más eficiente, con los casos, porque las cámaras están aportando, y nosotros en Villa, lo que queremos es eso, lámpara, que tú dices, Vina, Villa te oscura, y con qué se compra la lámpara, con dinero, y si tú me pagas los impuestos, y yo te lo devuelvo en lámpara, y en el servicio, tú me vas a pagar más de ahí William, porque en Santo Domingo, una gente que vive allá, paga mil, mil doscientos, dos mil, y hasta cinco mil pesos, por servicio de mantenimiento, en cualquier edificio, en cualquier apartamento, entonces en Villa no queremos pagar, cien, doscientos pesos, que el pueblo es nosotros, no, eso es, tú me das un tema ahora, es una inconsciencia, ahora bien, exactamente, ahora bien, yo tengo que demostrarle al pueblo, que se le están devolviendo, porque si ellos ven que, que no se le están devolviendo los impuestos, en servicio, coño Luis, tú te lo estás cogiendo, y eso es lo que yo estoy buscando, ganarme la confianza de la gente, hacer un buen trabajo, que al final diga, Luis tenía razón, pero no privatice el asunto del cobro, ¿de? del cobro, no lo privatice, todo eso está privatizado, ¿yo lo encuentro privatizado? no, pero no yo, estaba privatizado de la gestión pasada, pero es un error, nosotros también nos sentamos con la compañía, estamos conviviendo, estamos haciendo una de esas, porque la idea no es pelear, es resolver, pero ¿y por qué privatizaron eso? fue un error, fue un tema tal vez, ¿cómo te explico? de, diríamos, no quiero usar términos de incapacidad, vamos a decir de, inconsciente, porque, eso es un tema, ¿y ustedes revisaron que eso se haya hecho bien? bueno, hay una resolución, eh, ¿ustedes revisaron que estuviera legal, que estuviera, que se haya hecho la sesión, que la sesión sea, sea segura? la, la resolución está firmada por la mayoría de los regidores, yo voy a tener que preguntarle a los, a los, a los regidores, que ejercían de verdad ya, a ver cuándo se, porque yo no me enteré de eso, de que se haya aprobado, yo sé que tenía la intención de hacerlo, pero no lo que se, entonces, la compañía, lo que estaba cobrando, porque la, la compañía surgió, en medio de la privatización de la basura, que era donde ellos decían, que se iba a recaudar, dos, tres millones de pesos mensuales, por el, por ese capítulo, y que con eso era que se iba a pagar la recogida de basura, ahí entra este tranque, de que no, no se pagaba la basura, porque no había recursos, porque eso se hizo, eh, justamente era para, para esos fines, para poder pagar la recogida de basura, se justificó para eso, se justificó para eso, fue ahí donde espero, en un momento la compañía, solo se detuvo, a cobrar lo cobrables, lo que siempre ha pagado, lo colmado, los almacenes, eh, los supermercados, las construcciones, entonces, nadie quiere metería al frente, porque lleva un personal, lleva un personal, eh, amplio, los inspectores, eh, los cobradores, y un programa que hubo que hacer, nosotros dividimos a Villa en siete bloques, eh, me gustaría que Calucho, que está aquí, te dé un poco de la explicación, que igual vamos a recoger la basura por bloques, porque, estamos como, organizando a Villa, que yo diga, en el bloque uno, hay un problema, ok, pero hay un inspector, que de una vez me va a notificar, me va a mandar la señal, porque es descentralizando el ayuntamiento, entonces, ya nosotros tenemos, por ejemplo, los lunes, vamos a recoger en el bloque uno, los, los martes, en el bloque X, en los, así, y vamos a meter todos los camiones, en vez de un camión, ese ya van a estar los camiones, en ese sector, porque, tengo lunes un camión aquí, tengo el otro por allá, tengo el otro, no, 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 y van a sobrar sábado y domingo, y vamos a poner un camión fijo en la Duarte, para que se mantenga recogiendo la basura en la Duarte. Entonces, ¿qué están cobrando ahora? Porque, ¿han logrado ya que la gente vaya sumándose el cobro? Como te dijo, ya el bloque uno, la gente están pagando, ya ellos están, todo el que ha ido, se le hizo la comunicación, han ido pagando, muy poca gente no ha pagado. Porque eso sería interesante, a mí lo que no me gusta es, lo del contrato con, ¿qué le pagan? Cuando la empresa que está cobrando, cobra 100 pesos, ¿cuánto le toca a ellos? Un 30%. Oye, eso, solamente va a recibir el ayuntamiento, el 70% de los cobrados. El 70% de los cobrados. Eso, eso, eso lo vamos a revisar, porque ya no hemos reunido con los regidores, y estamos sospechando eso, lo que nosotros sí, no nos vamos a tener que trabajar, por pelear. Porque la gente no le va, no le va a pagar, al ayuntamiento, porque sea esa empresa. La gente le va a pagar al ayuntamiento, porque tenga autoridad. A veces hay gente que no le quieren pagar, porque el ayuntamiento, William. Mira, está establecido por FEDOMO, la liga y los ayuntamientos, con el Ministerio de Educación, que las escuelas tienen que pagar la recogida de basura, 150 pesos por aula, y no se está pagando, tienen que pagársela, porque la estamos limpiando. El otro día el amigo tuyo, y amigo mío, porque no voy a decir amigo tuyo, Aurelio me llamó, para su escuela donde él es director, y nosotros sacamos camiones de basura de esa escuela, porque es una persona muy responsable, y que le gusta tener esa escuela en forma, y nosotros fuimos, y cada vez que me llama, siendo o no siendo síndico, y está a mi alcance ahora, esos recursos están llegando, para pagar ese servicio. Entonces es bueno que se le pague a la alcaldía, para que la alcaldía sea más eficiente, porque hay que comprar más camiones, yo tengo que comprar camiones de relámpago, vamos a comprar motores, para que se te meta por los callejones, de esos de tres gomas, y vamos a poner una persona, por ejemplo, esa persona que tú tienes aquí, mire, tengo un motor, y aquí tiene usted un punto de transferencia, para que usted me traiga aquí, y el camión de aquí viene, y la recogía hasta diario, que haya que recogerla, o interdiario, pero va a ser más factible, porque vamos a tener 10 motores, en 10 barrios diferentes, que el camión no entra, para ponerle, vamos a abrir la guerra, a lo que es la basura, y el vertedero, está funcionando, el vertedero está funcionando, como estaba, tenemos un trator, que lo empuja, lo tapa, pero mientras tanto, está controlando, Dominicana Limpia, y el ayuntamiento, y todavía no ha comenzado, el asunto de la transferencia, el punto de transferencia, va a empezar, faltan unos detalles, porque las bolquetas, no son bolquetas normales, son bolquetas, que son mandadas a hacer, porque cogen, unas 60 toneladas de basura, cada bolqueta, que son especiales, ya los cabezotes, si están ahí, que van a haber, tres bolquetas, y dos cabezotes, tú pones, los dos cabezotes, simultáneos, verdad, hay una bolqueta, que está fuera en turno, cuando tú llenas uno, porque, el problema, de la basura, es reciclaje, ahí es que está el truco, el reciclaje, te genera dinero, y menos volumen, entonces, tú tienes que transferir, esa basura, para el vertedero de duquesa, y allá hay que pagar eso, en dólares, por tonelada, ya nosotros hicimos, la comunicación, el vertedero allá, para nosotros vertir allá, y nos dieron el visto bueno, adaptando nosotros, las condiciones, que ellos tienen, ahora bien, ese costo, el ayuntamiento no puede, Dominicana Limpia, lo va a sostener, por unos, vamos a decir, siete, ocho meses, un año, porque hay una ley, de residuos sólidos, en el congreso, que van a hacer, a transferir recursos, al ayuntamiento, para que puedan, eso es para eliminar, con los vertederos improvisados, en los diferentes pueblos, bueno, yo quería seguir, pero entonces, sucede, que Luis Pablo, me dijo que él ve una novela, a las nueve de la noche, y que, 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 yo creo que el fin, de los diez de la noche, pero yo estoy seguro, porque no, ¿y cómo le llama la novela? La señora de acero, la señora acero, pero búscalo en internet, no, es que me gusta, porque eso, eso me lo puse la mujer, para que yo no salga de la casa, ya a las nueve, aunque hay toque de queda, no salgo, hay toque de queda, hay toque de queda, pero eso viene, es una tradición, que viene vieja, de cuando no había toque de queda, de ver novela, de ver novela, no, pero yo mejor la veo en Netflix, pero vamos a volver pronto, porque una vez yo, ¿sabes por qué yo no, no seguí viniendo a los martes, William? La verdad que uno, uno entiende que los ayuntamientos, para progresar y manejarse, deben ser abiertos, y comunicar la cosa, y no tener nada oculto, ser transparente, no sorprender al pueblo con nada, o sea, lo que se va a hacer, decirlo, miren, aquí estamos modificando hacer esto, y hacerle a la gente, no que la gente pueda que le hagan, que no se le mete la cabeza al alcalde, hacer grandes obras, porque el ayuntamiento no tiene recursos, no, mira William, y quizás, hay un tema, Villa Altagracia, cuando tú vienes del norte-sur, que me imagino que tú vas mucho al puerto, donde tú entras, mira para los lados, es feo de lado y lado, esta calle principal, entonces nosotros tenemos que remozarla entera, por lo menos, hasta la Padre Villini, hasta donde aquí es 45, la entrada de Villa, que sea una entrada digna, con sus jardineras, las alcantarillas, como vienen los multi, tenemos que continuar toda la entrada, por lo menos hasta llegar a la Padre Villini, y luego continuar, desde el Enriquillo, hacia el barrio Duarte, a la entrada de Villa, y remozándola, y haciendo un sinnúmero de cosas, porque Villa Altagracia, nosotros prestamos en Dios, en que explotemos el ecoturismo, algún día será, pues muchas gracias a Luis Pavolo, yo lo voy a dejar ir, para que la doña no vaya a decir, que lo retuvimos más de la cuenta, y que lo deje venir la próxima vez, porque es verdad, ella también me programa, ella sabe que estoy aquí, que no es para otro lado, claro, porque la deje venir la próxima vez, y ojalá que se pueda, resolver todo lo del cementerio, porque la gente de medio ambiente, yo quiero oírle su opinión, sobre el cementerio municipal, porque yo soy el entrevistado, pero yo puedo hacer una pregunta, no, yo no, no, no puedo, no opino, no opino, pero espérese, que me faltó una cosa, dice Rubén Díaz, Rubén de la Parada Mocana, ah, ese es mi hermano, que ustedes lo den, que ustedes lo den, me dijo ahora mismo por aquí, no, ese es de los mismos, Rubén y yo peleamos en pareja, le chamele el sabor, y Parada Mocana, es un solo, si usted come allá, yo gano, y si come aquí también, igual Rubén, nosotros somos un solo, pero y por qué, por qué que usted vaya a Parada Mocana, allá hay una costillita muy buena, hermano, yo soy loco con el pueblo, caballón, la costilla tuya es buena, pero ya, de ti me cobran, y a de Rubén no, entonces, entonces, usted se va a tirar su costillita, usted sabe que Rubén está marquita, ah, si nosotros dimos una vuelta ecoturística hoy, Rubén y yo, en Villa, en Villa, nos fuimos por, nos fuimos por aquí, por el 59, recorrimos Arenoso, y salimos por allá, por el Mogote, porque, fue medio rápido, no medio rápido, nos lo vamos a invitar, para que usted, usted que tiene que invitarme, ese es mi compadre, y el compadre, aunque él, no puede firmar los cheques, pero igualito, casi fuera el síndico de Villa, igualito, sí, pero no puede entrar sin llamarme, compadre, llámeme, no me dejes, no, pero, ahora mira, hablando de compadre Rubén, él fue el de allá, el moscano, el moscano, ese es duro, el viejito, ok, ese es duro, tú después que te llevó, el de bueno, lo frisía ya, ahora cambiando, no, 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 hay otra cosa, que después te voy a decir, fuera el campo, no, pero hay, hay, hay que seguir, Luis, con esta, con este tipo de conversatorio, público, que queda grabado, que la gente puede verlo, para que vea, cuáles son las intenciones, tú sabes, es una persona, y cuando, a lo que tú dices, del cementerio, mire, los pueblos, tienen dos cosas, que los ayuntamientos, tienen que atender, una es la basura, es la primera, y el otro, es el cementerio, el pueblo, que tiene un cementerio, abandonado y sucio, es un pueblo, que se desacredita, así es, entonces, yo lo digo, lo digo esto, y cuando hablo, por ejemplo, del cementerio del puerto, hablo con orgullo, porque tú has ido, al cementerio del puerto, el cementerio del puerto, siempre ha estado, en condiciones, siempre ha estado limpio, siempre ha estado bien, pero esa es, una de las prioridades, de un pueblo, y el ayuntamiento, es responsable de eso, que de hecho, que ya agotó su ciclo, y tengo entendido, que van a crecer, hacia atrás, hay un proyecto, y lo van a ampliar más, pero sin embargo, también está cerca, de un río, entonces, porque que Villa, tiene una característica, porque es muy fácil, tú escribir en las redes, el cementerio, el cementerio no va ahí, William, dime dónde lo voy a poner, porque, no es que vaya, o no vaya ahí, es donde lo voy a poner, que no afecte, porque lamentablemente, tú lo pones, aquí arriba del 80, cuando llueve, esa aguatojita, termina ahí en el río, ahora, yo lo que quiero saber, ahora, tú sabes, dónde estuviera el problema, si fuera a enterrarlo, en la tierra, porque, se va a contaminar su suelo, ahora, en bóveda, si contaminaría, sería lo mínimo, que yo lo dudo, y, no, yo estoy viendo aquí, ah, no tengo la marqueta aquí, para que la gente vea, que, cómo quedaría, esta obra, que, nadie quiere ir para allá, William, por eso está bonito, ¿cómo es? nadie quiere ir allí, por eso está bonito, por otra vez, por otra vez, que yo no pude verlo, bueno, bueno, yo, a mí me gustaría ir, a mí me gustaría ir, a llevar cualquiera, pero yo no, es un cementerio simulado, es un cementerio simulado, porque, si tú ves el paisaje, de hecho, hay 120 nichos, que tú no lo ves, tú tienes que entrar dentro, para verlo, entonces, mire, esos parqueos, que es el área, donde está ese vehículo parqueado, la puerta, que iba, prácticamente, con reja, también va a ser sellada, ahora, tú me entiendes, bueno, pues, ahí está, ese, el cementerio, no sea ahí, yo quiero que me digan, dónde lo voy a hacer, porque si, si es porque está en la entrada, el que pensaban hacer, era, era antes, ahí mismo, la misma entrada, ahora, yo quiero, yo quiero que, el que está diciendo, que está en la entrada, yo quiero que me digan, en cuál de los pueblos, de la República Dominicana, el cementerio no queda en la entrada, en la mayoría, o sea, de que era que tú, no es nada, por ejemplo, la Máximo Gómez, que es el centro de la capital, hay un cementerio, en la independencia, hay un cementerio, para un tema, mire hermano, aunque yo te puedo decir, y está demostrado, pero aquí, aquí perjudica, hay casa cerca del cementerio, hay una vivienda, cerca del cementerio, el que está protestando, vive cerca de ahí, no, no, ni siquiera ahí, ni siquiera ahí, es una persona, que no vive aquí en Villa, esa persona, no vive en Villa, esa persona, viene a lucrarse de Villa, y a desacatar a Villa, ah bueno, claro, porque, tú no me puedes decir, está bien, que tal vez uno, que no vive en Villa, no le duele a Villa, porque no puedes decir, una cosa por otra, pero, tú no puedes venir de allá, donde tú duermes, todos los días, porque si a ti te gusta Villa, múdate en Villa, para que pelees de Villa, porque por ejemplo, hay gente que está en Estados Unidos, bueno, esa es su manera de trabajar, que al final, termina viviendo aquí en Villa, pero si tú estás pensando en capital, no es porque tú tienes sentimiento en Villa, no, y si es una obra, que se está haciendo, con toda la ley, y, y va a beneficiar el pueblo, y es una inversión, no sé, yo quiero que me digan, dónde lo voy a hacer, nada más si, porque, que no sea la entrada de Villa, porque eso es lo que se ojeta, que es la entrada de Villa, que es la entrada, ¿me entiendes? Entonces, ahora vamos a hacer la salida, vamos a ver, por si usted va a traer la salida, bueno señores, pues muchas gracias, al alcalde de Villa, muchas gracias, Luis Pavolo, esperamos que pronto, pues, pueda volver, Arnold, nos quedan algunos temas más, así que no me cambies luces, no me pongas cosas, que tú sabes que tenemos que dar, los temas que quedan, ¿deja el que le ir aquel? No, hasta las 10 de la noche, ese tal, no, es que me está cambiando luces y cosas, y el programa no se ha acabado, aunque vamos a pedir la entrevista, el programa no se ha acabado, el programa sigue, así que gracias a Luis Pavolo, oye, me saluda la doña, y le dice que, ella te está viendo, Luis, le dice lo que tú quieras, y le dice que lo nuestro, como quiera, yo somos amigos, aunque yo te ataque, y te diga todo lo que yo, es que yo soy una persona democrática, cuando, tú me atacas a mí, es quizás para que corra, cualquier cosa mala, no es que tú, y además tú lo vas a hacer con altura, porque una cosa es que tú me cojas, tú sabes por qué yo puedo atacar Luis, y yo le digo a la gente, tú sabes por qué yo puedo atacar, porque yo nunca he ido, a chantajear, no, nunca he ido a chantajear, y nunca he ido allá, Luis, dame un galón de gasolina, ni manda emisario tampoco, no, ni mando, porque ese no es mi estilo, entonces yo cuando hago algo, ahora te voy a dar una frase, para que tú aprendas a decirla, y la haga tuya, que me la enseñó mi abuelo, tú puedes decir, yo como en mi casa y bebo en el río, entonces, cuando yo digo algo, es porque a la gente, le está afectando, y la gente está preocupada por algo, y ojalá que el ayuntamiento pueda corregir, mira, Winnie, aquí, aquí, Pablo lo canceló acá, y, 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 a partir del 1, ya trabaja en la alcaldía, entonces, 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 cuando uno, habla de la gente así, y el alcalde escucha, pues, hay una relación con el pueblo, y eso es lo importante, eso es lo mío, yo, yo no estoy pensando en religión, en el ayuntamiento, en dejar una impronta, que mañana, cuando mis hijos, y yo mismo, pase por una obra, que digan, esa la hice Luis Pavolo, tú me entiendes, esa la hice yo, y no es, buscando ser agradable, hay un tema que no lo tratamos, y es si tú has visto, estamos recuperando los espacios públicos, aquí no hay vaca sagrada, una escalera, que todo el mundo quiere, tiene una pared en la acera, una escalera, una vaina, lo primero que es, muchachos, tú, tú, tú recibes 10, 15, 20 llamadas, porque buscan padrino de una vez, pero esto es, esto no se negocia, y cuando vamos a mejorar, lo de, lo del mercado, el mercado, ha mejorado mucho, cuando vamos a seguir mejorando, porque, porque mira, nosotros, es un desorden, arreglamos prácticamente, mira, los tránsitos que estaba, que son, ya la gente estaba igualito, en el suelo, entonces, la gente lo recogimos, señalizamos los parqueos, si tú vas al mercado, pintamos la mayoría de las mesas, por dentro, todas, si tú vas al mercado, y preguntas a los mercaderos, dice, cambios de por qué, que Luis llegó, ha cambiado, nunca tú haces el 100%, la cosa como debe ser, pero sí, ha mejorado mucho, bueno Luis, si nos quedamos aquí, vamos a, hay muchas, mira, mira, ahora vino a HP, a hablar, a hablar por acá, ese fuerte, porque aquí yo estoy, aquí yo estoy, aquí yo estoy, haciendo una huega, por acá, ya, Luis mandó a ponerlo, ya, no tiene que, HP no tiene que pelear ya, para que HP venía a pelear, también por eso, es un talento de nosotros, HP, 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 no está pisando los talones, pero lo ha maltratado, todo eso no lo ha nombrado, todo eso no lo ha nombrado, no, pero va para allá, pero no lo ha nombrado, ese no lo, mire, él ha sido consciente, él no me ha presionado, ese no me ha presionado a mí, porque él sabe, que hay que, porque es un talento de Villa, HP, es una figura emblemática, de este pueblo, es una persona, es una persona, que va a dirigir Cultura, en Villa Altagracia, que no lo ha podido nombrar todavía, pero es una persona, que es ideal para eso, porque él te hace trabajo, está gratis, cuando no hay dinero, ¿quién es que lo hace? Él lo hace, él lo hace, pero cuando no hay dinero, él es el que lo hace, él lo hace, entonces cuando, entonces cuando hay algo, es justo que le paguen, al que lo hace, claro, claro, porque ese es un problema, ahora en el PLD lo maltrataron, en el PLD maltrataron a HP, no lo nombraron nunca, como técnico de arte, nunca lo nombró el PLD, nunca lo nombró, y ahora, y ahora tenemos, vamos a ver si lo nombran ahora, entonces, no, ahora lo van a nombrar, ahora lo van a nombrar, ¿tú sabes para qué? porque es que él tiene, tiene condiciones, tiene la madera, para ocupar ese puesto, y no hay otro, que tenga más condiciones que él, y si quieren hacer la cosa bien hecha, tienen que nombrar a HP, no puede ofender que no lo nombraran, porque, HP, es de los fundadores del partido, porque, yo puedo decir, mira, yo vine del partido reformista, el PLD, y encontré muchos robles, que hoy están ahí, y toda la cosa, pero, a veces, y te lo digo, por mí como alcalde, aunque tú quieras, no puede nombrar a todo el mundo, aunque tú quieras, el PRM, hay gente ya de contento, porque no lo han nombrado, entonces, es un tema, de cada quien, buscar su salvación, ver cómo se induce, es que en el caso de HP, se presentaba la oportunidad, de nombrarlo, y ponían otro mejor, para no ponerlo, eso es de las cositas, que uno ve, pero no, ya eso pasó, que vamos a ver, como que en el PLD, no vamos a volver a gobernar, más nunca en este país, que no, William, tú verás, deja que esta economía, así de vaya al piso, la gente va a decir, que venga el PLD, porque, oye, yo no quiero que se vaya, más al piso de lo que está, no, va más de ahí, viene una crisis, para que tú te aclaro, mira, hay que prepararse, ay Dios mío, viene una crisis, bueno, la suerte que la leche no era, está ahí, bueno, esa leche, cuando no haya comida aquí, una ponchera y coja para allá, cuando no haya comida aquí, una ponchera y coja para allá, que no haya comida a la casa, nosotros vamos a tratar de susitir, de mantenerla, porque viene una crisis, viene una crisis, William, está difícil la cosa, y todos los productos han subido, todo, 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 porque se está dando un caso, por ejemplo, sabe que mi esposa tiene ferretería, que ella vendió una plancha de play, puede ser 1700, y ahora tiene que comprarla en 1700, tiene que venderla un poco más caro, imagínate, la que vendió en 1700, y la farmacia, mira, yo tuve una farmacia, tú sabes que, vine desde la capital, porque estaba buscando un producto en la capital, no lo encontré en la capital, y, pasé por allá, y allá lo compré, en la farmacia de la esposa tuya, porque eso no es tuyo, esa es la de suede ella, entonces, allá lo compré, y me encontré, que lo compré, y tú sabes que, como 50 o 60 pesos, son más baratos que la capital, sí, sí, entonces, y esa es una de las farmacias, no, y tú más por el comercial, pero que da, lo mejor el servicio, porque cuando tú vas con medicamento, allá si no lo hay, te lo anotan, y te lo piden, y te llaman, mira William, ya llegó el mercado, y allá la mayoría de las cosas, ya hay de todo, de todo, de la farmacia, y le están dando, a los seguros, están, nosotros tenemos, la cooperativa Maestro, ya tiene crédito, el tema del seguro, nosotros tuvimos que constituirnos en compañía, porque, el seguro no le hace cheque a personas físicas, sino a compañía, es una manera de ello evitar, que hayan algunos escapes, y ya estamos esperando, el visto bueno, para empezar a recibir los seguros, si tenemos también, el proyecto de remodelarla, tratamos de comprar la casita al lado, pero, no fue posible, y vamos a, a readecuarla ahí mismo, donde está, yo, yo estuve, y estuve viendo eso, pero la gente está muy conforme, con el servicio, nosotros hemos crecido, nosotros tenemos dos empleados, de, diríamos de dos, que era que tenía al inicio, cuando la compramos, y la cosa va bien, eso es un tema, interesante para mí, ya vamos a ver como, mejoramos el horario, porque ya después, ahora mismo con el toque de queda, estamos trabajando hasta las seis y media, y, pero estamos viendo, ver como extendemos el horario, al máximo, para que, aún, sea a las doce de la noche, tú puedas tener un medicamento, en tu casa determinado, porque, tú vas a lo pidas, tienes que esperar otro día que abran, y estamos analizando eso. Bueno, eso es interesante, que el pueblo tenga una farmacia abierta, porque tú hablas conmigo de política, desde que es empresario, no hablamos de negocio, yo te puedo hablar de economía, también, ahora, yo no soy economista, hay un problema serio, ahora, en diciembre, la gente no va a comer en puerco asado, la gente no va a comer en puerco asado, pero la gente va a llamar, mándame una pierna, mándame media libra, porque, tú ve la gente, por ejemplo, ¿cómo estaba Boca Chica hoy? lleno, estaba lleno, sabana piedra, estaba lleno, entonces, la gente, y voy a aprovechar para hacerle un llamado, esto es en serio, esto es un relajo, vamos a mantener el distanciamiento, vamos a cuidarnos, porque por el bien de nosotros, esto no por el bien del presidente, ¿lo vienes a la funeraria preocupado usted, ayer, demasiado gente adentro, William, entonces, la gente, esto es como un relajo, esto no se puede quedar en parte, entonces, ya yo estoy aquí, ¿qué me falta? tengo la pistola, sí, tengo el celular, sí, coño, la macarilla, mira, la macarilla, ya es parte, esto es una ropa interior nuestra, a donde quiera que voy, también mi alcohol, mi manito limpia, porque, mira que cosa, yo ando en la calle, yo no sé si me dio, y no me di cuenta, pero hasta ahora, no me ha dado, William, ¿qué pasa? que me estoy cuidando, está en contacto con la gente, me cuido, William, yo salgo de aquí, bueno, aquí vi que me desinfectaron los muchachos, me gustó mucho, ¿y cómo, cómo, cómo ustedes, monitorean el caso del coronavirus, en el municipio? nosotros estamos con los pediólogos, con la doctora Mary, la doctora Vargas, en este caso, los directores ya, que creo que salen mañana, Juan Pablo, y la doctora, de maternidad, hemos mantenido en contacto, y dándonos apoyo mucho, y el coronel, haciendo presión, tuviste que en una reunión, ¿hay un coronel aquí? sí, ¿aquí hay un coronel? nosotros, tú no ves un camión que anda ahí, que es nuestro, que anda dándole apoyo, ¿pero aquí hay un coronel? aquí hay un coronel, pues yo no me di cuenta de eso, ¿cuándo lo trajeron? pues aquí en Villa, hay un coronel, ¿de la policía? hay un coronel, yo no me di cuenta, ¿y cuándo, cuándo vino? está ahí, está trabajando, ¿trabajando? sí, trabajando, y robaron aquí en mi casa, aquí, en la segunda planta, me robaron a mí aquí, mira, a todo el mundo le roban, William, me robaron a mí aquí, y yo no fui a la policía, porque pensaban que no había jefe, yo por eso no fui, pero mira, sería interesante, que Villa Terracia, siga muy activo, esto del coronavirus, porque, los pueblos, tienen que cuidarse, y entonces, el problema de Villa, es que está muy en contacto, con la capital, sí, y cogiendo carro público, huevo a público, la huevo a andando, lo que yo te estoy diciendo, los pueblos se van a vender, William, ten fe, ¿los pueblos? se van a vender, ¿seguro? claro, y hay, tú tienes mucho guardado, para pagar, ellos hay, los constructores, los que están esperando, que yo vaya a cogerse los fiados, para que se los pague, cuando lo venda, bueno, esperemos que, esperemos que suceda eso, y que, y que pueda suceder, Luis, no le quito más tiempo, porque yo sé que usted, es un hombre muy ocupado, no, esa novela, la novela, entonces, ¿se acabó ya ayer? no, no, vamos, bro, bro, ¿por qué es una cuenta de Nefri? yo lo tengo, todo lo que pasa es, que yo quiero vivir el día a día, en Nefri, yo lo voy a ver en dos días, es un día, no tiene sentido, no tiene sentido, entonces, la doña, ¿es para que usted esté ahí? estoy ahí, me entretengo, después de ver la noticia, usted tiene que comentar la novela con él, sí, es un trabajo, no, no, nosotros la pasamos bien, a veces me quiere hablar del trabajo, mija, pero vamos a conectar un chingo, un hombre que llega cansado, pero más con ayuntamiento, mierda, esa no se cansa, güey, señores, hemos conversado con el alcalde de Villa Altagra, así, así debería ser todas las entrevistas, de la gente hablando, ¿verdad? claro, pero güey, póngase duro, y paguele el dinerito a la gente, y paguele lo de Winnie, que todos nos lo han pagado, Winnie, te lo vamos a pagar, pero ya a mi otro papá no lo diga, no, 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 paguele, paguele los chelitos, paguele, todavía no he cobrado, paguele los chelitos esos Winnie, que le deben, yo no sé, porque hicieron un préstamo, aquellos, cuántos millones de pesos, y los de Winnie eran dos chelitos, y no se los dieron, yo no entiendo eso, se lo damos, yo no entiendo eso, pero señores, ¿qué hay de mí, que estoy aquí atrás? ¿qué hay de mí, que estoy aquí atrás? pues con la cosa, señores, seguimos un momentito, gracias, gracias, gracias a ti, Arno, ya Arno, ya Arno, Arno, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!